Qué fuerte, impresionante el dolor de esos papás y la felicidad de volver a tener a su guaguita ahí exquisita en la entrevista, como bien decía el relato, no lloraba, ay buena la guagua, pero me quiero quedar con varias cosas y una que dijo la mamá, para calmar un dolor tuyo no puedes provocarle un dolor así a otra persona. O sea, decidora esa frase, demoledora y tremendo trabajo de la red Araucanía ya que han estado siempre un paso adelante entregando esta información, teniendo acceso a la entrevista que ellos pidieron proteger su rostro, me imagino por un tema de querer también iniciar su crianza de forma tranquila, no estar tanto en el escrutinio de la gente y de todo el país, de un caso que se transformó en nacional. Exacto, Fernando, tú estás ahí fuera del centro de justicia, entiendo, cuéntanos un poquito y efectivamente es imposible no empatizar con esta entrevista de Josefa Iturriaga y cuéntanos lo que va a pasar en los próximos minutos. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Fría mañana aquí a las afueras del Tribunal de Garantía de Temuco, donde ya en algunos minutos se iniciará esta audiencia en contra de esta mujer que fue detenida precisamente por haber sustraído a esta menor de edad, porque ese es el tipo legal que se les está próximo a imputar, pero hablemos de inmediato con Claudio Contreras, quien es abogado de la familia precisamente, de esta pequeña que ya hoy día está cumpliendo ocho días de vida, nueve días de vida. Así es. Claudio, muy buenos días, muchas gracias por estar con el buenos días a todos, a segundos de iniciar la audiencia. Cuéntenos, hoy día va a ser formalizado de plano la detenida, ¿no? Efectivamente, la audiencia de hoy debería ser audiencia de formalización para poder establecer entonces cuánto va a ser el plazo de investigación y las medidas cautelares que se van a solicitar en su oportunidad. ¿Ustedes qué van a solicitar para ella? ¿Qué han dicho los padres? A ver, en estos momentos las medidas cautelares que se deben pedir serían prisión preventiva, sin perjuicio a lo que el Tribunal determina en su oportunidad, protección para mi representada, prohibición de acercarse y lo más probable que también a raíz con nacional y comunal. Bueno, ustedes lo escucharon ahí en la nota, muchachos y abogados, también tuvo la oportunidad de escuchar el relato. Aquí es inevitable no pensar que hubo una responsabilidad de parte del hospital. También estamos con quien es Lorena Díaz, abogada también de la parte civil. Luego hablaremos con usted, Lorena, pero abogado, aquí tiene una responsabilidad penal los funcionarios, las matronas que estaban ahí. Dice que incluso se reían cuando ella daba cuenta del extravío de su abogón. Nosotros al presentar la querella, presentamos la querella en contra de la imputada y en contra de todo aquel que resulta responsable, ya sea como cómplice o encubridor. En este sentido nosotros tenemos que determinar en la investigación si es que tuvo colaboración y hubo participación de alguien más. Y evidentemente que si hay una negligencia muy grave de parte de algún funcionario, podríamos intentar una responsabilidad penal también. Porque se aprecia que hay una especie de negligencia de dejar hacerlo. Efectivamente, los funcionarios del hospital tienen una responsabilidad muy importante en salvaguardar la integridad de las personas. Las personas que asisten al hospital tienen el derecho entonces a ser protegidos en este caso. Si hubo un incumplimiento y una negligencia como se observa hasta ahora, ellos deben responder ya sea civilmente, administrativamente y por qué no penalmente. Muchas gracias abogado. Vamos a hablar con Lorena Díaz, quien es abogada también de la familia, de la parte civil. Ustedes van a demandar al hospital regional, van a demandar al Estado. Cuéntenos un poquito cuál es el camino y qué han cifrado. Efectivamente, acá hay dos aristas en este proceso y una de ellas es la demanda por indemnización de perjuicios en contra del hospital, en contra del fisco, por la falta de protección en la cual incurrió la negligencia y el daño, el perjuicio ocasionado a esta familia, que no solamente es de la madre, sino que de una familia completa, de todos los integrantes de esta familia, el padre, la otra hermana. Y el monto tenemos que primero estudiar cuál es el daño asociado para poder finalmente determinar un monto. De cuantía todavía no tenemos una cifra, pero son los que estamos estudiando. ¿Cuáles pudieran ser los perjuicios para hacerlo entendible, abogada, para el padre, para la madre y para la otra hermana? No se atreven a salir, decían, por ejemplo. La pequeña que hoy día está cumpliendo nueve días de vida. Bueno, la incertidumbre, el sufrimiento. La niña, la otra hermanita de ocho años también se encuentran en una situación anímica, psicológica, bastante compleja, con temor. Por lo tanto, todo eso se debe cuantificar y ahí nosotros demandar al Estado por el monto que corresponda. ¿Por qué estas cosas no se pueden permitir, dice usted, abogada? No, no se pueden permitir porque, como decía mi colega, efectivamente el hospital ha incurrido en una falta grave del deber de protección que tienen. Es impensable que uno concurra a un hospital a dar a luz a su hijo, un momento que se supone que es feliz para cualquier mujer, para la familia, para el padre, y ocurra esta situación. Entonces, ahora esto tiene varios pasos. Ahora, en un momento vamos a ingresar a la audiencia de formalización. Entonces, en la medida que esto vaya avanzando, ahí podemos... Fernando. Muy bien, ahí está la palabra, en vivo y en directo de Lorena Díaz. Muchas gracias por estar con el Buenos Días a todos, muchachos. A solo segundos de iniciar la audiencia. Cuéntenos, todavía tenemos por aquí a los abogados. Sí, no, es que era por lo mismo para ella, porque ¿qué pasó? Obviamente el hospital tiene que hacer un sumario, lo hizo, ¿cuáles son los resultados de eso? Habían dado tres días, ¿no? En la entrevista, en la entrevista los papás decían que se reían, que al principio no le creían. Sí, en la entrevista que entregaban los padres, decían que los funcionarios se reían, que no le creían. ¿Qué pasa con el sumario? ¿Hay un tiempo estimado para que evolucione esta investigación? Respecto al sumario, nosotros no tenemos información de cuánto tiempo durará, lo que sí, nosotros vamos a hacer la mayor presión posible para que esto se determine prontamente la responsabilidad administrativa. ¿Hay un plazo para ello? No, no tenemos todavía plazos, como le digo, esto está recién comenzando, así que hoy día ya vamos a empezar a interiorizarnos en qué va el sumario y de todos los pasos que tenemos que seguir. ¿Y estos testimonios que entregan los padres respecto de esas risas que realizaban las funcionarias al dar cuenta de la sustracción, que no le creían, son medios probatorios importantes al momento de presentar este tipo de causa, abogado? Efectivamente, pero todo esto está en etapa de investigación, nosotros ahora vamos a revisar con mayor profundidad la carpeta investigativa, por tanto no tenemos mayor conocimiento de eso. Pero sin duda que si ocurre una situación así, agrava la situación en general. Bueno, tenemos acá al abogado que nos puede aclarar, porque todos estos elementos que proporcionaron ayer en exclusiva los padres en esta entrevista, respecto del comportamiento del personal de salud, de esta falta de control inmediato, constituye medio de prueba agravante, cuéntanos un poquito de aquello. Sí, de todas formas constituye un medio de prueba para la parte civil, para demostrar el daño que ha sufrido esta familia, el desprecio con que fue tratada la hija de esta familia, y obviamente todo eso tiene que ser indemnizado. Y de todas formas también hay que evaluar la responsabilidad penal que tienen, porque si es que hubo participación de alguien, además dentro del hospital va a tener que responder también por su actuar. El abogado de la imputada, Paola, ha dado cuenta, por lo menos su familia, que ella habría sufrido una pérdida. Sin embargo, investigaciones realizadas en torno a aquello, no han permitido establecer si efectivamente ella estuvo embarazada en algún minuto. Claro, efectivamente esa es una de las teorías que hay que justificarían el motivo del actuar de la imputada. Sin embargo, no hay un antecedente hasta el día de hoy, hasta este momento, que nos permita demostrar que efectivamente existe ese embarazo. No tenemos constancia de dónde está ese bebé, si efectivamente se produjo el parto o no se produjo el parto. Entonces son antecedentes que todavía hay que investigar, por eso la investigación recién está comenzando. No hay evidencia de aquello. No hay ninguna evidencia hasta ahora, son solo rumores y teorías. Fernando. Es una situación compleja, no menor, que va a tener que ser indagada por la fiscalía, que va a iniciar próximamente la investigación formalmente. Te escucho. Sí, Fernando, entendemos que tienes que liberar ahí a los abogados, que damos contacto contigo, pero queremos presentar más de este material, porque ustedes vieron la entrevista de José Faiturriaga transformada en una nota muy completa por Juan Carlos Alarcón del Departamento de Prensa, pero tenemos acceso a la entrevista completa. Que nos van a permitir poder también ir dimensionando lo que esa familia vivió, lo que esa familia enfrentó en ese contexto. ¿Querés que revisemos de inmediato ese material? Sabes tú que a mí me correspondió estar en la producción previa a la entrevista. Fue una entrevista muy larga, muy extensa. Ellos querían dar el rostro, pero por recuerdo a la infancia, por decisión del canal, decidimos cubrirle la identidad, pero ellos han estado en condiciones de entregar su testimonio con mucha entereza, porque al momento de enfrentar las cámaras, gente que no está acostumbrada, se pone muy nerviosa, pero ellos, como matrimonio, se dieron fuerza y lograron estar conversando con nosotros en exclusión este material que los vamos a invitar a revisar. Lo revisamos, lo comentamos contigo al regreso. Gran trabajo de la Reta Araucanía en este caso. Ponga mucha atención, porque es una entrevista que nos dice mucho, que nos permite darle respuesta a algún interrogante que teníamos. Vamos a verla de inmediato. Lo que yo entiendo, más o menos, yo creo que el doctor, cuando fuimos el fin de semana para dar el alta, no estaba realmente el doctor que él que da el alta. Yo, la deducción mía es que le iban a dar el alta el lunes igual, porque no estaba el doctor que da el alta, el fin de semana, porque el lunes te dieron el alta. Y el lunes empezó el caos de... Pues fue cuando le dieron el alta, pues sí le dieron el alta y yo iba al hospital a buscarla cuando me llama y yo me decía, estoy lista, esperándote. No, en vez de decirme eso, la hueva no está y... ¿Cómo no está? ¿Cómo eso? No, si no está. No, y ahí ya empieza el caos, de ahí ya... De ahí yo me pierdo en ese lapso, en ese lapso ya es lo que ella vivió adentro del hospital. Bueno, ese día el médico me dice que ya, que me puedo ir. Obviamente yo contenta, ya después de llevar una semana en el hospital, ya quería poder regresar a mi casa. Y lo llamo, le digo, mi amor, ya me dieron el alta, ven a buscarme. Y me dice, ya, voy al tiro. Yo me empiezo a arreglar y en eso después vuelven y me dicen que tienen que pesarla. Le saqué la ropita, la pesaron y ella se puso a llorar. Entonces yo la empecé a pasear en el pasillito y en eso entra esta mujer, que nunca en mi vida la había visto antes. Y andaba regañando ella, porque decía que la habían cambiado de turno, que siempre le hacían lo mismo, algo así. Yo no le tomé importancia porque estaba arreglando mis cosas y aparte viendo a mi hija. ¿Qué pensaste tú al verlo en este tema de funcionaria? Sí, porque andaba vestida de funcionaria. Andaba con el uniforme clínico que usaban ellas. Igual andaba con unos guantes del látex blanco, con credencial. Entonces era una funcionaria. Entonces, como yo no la había visto antes, yo pienso que la habían llamado, no sé, para cubrir algún turno. Ella se va, después vuelve y me dice, oye, qué linda tu bebé, que Dios la bendiga. Ah, gracias, le dije yo. Y yo seguí lo mío. Yo fue arreglando mi bolso y todo eso. Arreglando mi ropa para ir a cambiarme. Y ella se fue. Y después yo ya dejó mis cosas para ir a cambiarme y todo. Entro al baño, salgo y ya no estaba. ¿Tú intentaste buscar? Sí. O sea, entré, pero fue algo de minuto. Porque como sabía que la había dejado en la camita, obviamente no iba a ser una ducha extensa. Fue como un poquito nomás, listo. Ya me puse la ropa, salí y ya no estaba. ¿Y cuando viste tu bebé no estaba? ¿Le preguntaste que la habían llevado para...? Yo dije, a lo mejor vino como la... Había unas enfermeras que le venían, me la regaloneaban un ratito. Y dije, a lo mejor la vinieron a ver. Y le pregunto a la niña que estaba conmigo en la cama del otro lado. Y dije, ¿viste si alguien, alguna enfermera tomó a mi bebé? Y me dice, no. Andaba una, pero se fue y no llevaba nada. Y salgo, voy al mesón que tienen y les digo, ¿sabe qué? Mi bebé no está en la pisa. Y me dice, ¿cómo no va a estar? Me dijo, si debe estar ahí. Y le dije, no, no está. Y... Él me dice, ya, ándate para tu habitación. Yo voy a revisar si es que se la llevaron a hacer algún tipo de examen. Fue a ver a dónde le hacen los exámenes y todo y me dijo, no, no está. Fueron unas para la habitación, empezaron a buscar, me dijeron, a lo mejor está acá. Se pusieron a ver abajo de la cama, atrás del velador. Y le decía, pero es una bebé de días, ¿cómo va a estar abajo de la cama? Salgan a buscar afuera o algo. Y por último le dije, llévenme a ver las cámaras. Para ver si yo reconozco algo. Y no me dejaron. Me decían que no, que no podía. Porque solamente personal autorizado no más podía. Me decían que tenía que esperarnos. Que solamente le diera las características de la última persona que había estado en la pieza. En ningún momento se me ocurrió que podía haber sido ella. La niña que estaba conmigo en la habitación, dijo, después, tú entraste al baño, me dijo. Y ella entró. Y yo la vi que salió con un bolso, dijo, incluso se me puso a conversar. Pero en ningún momento me dijo, yo pensé que en el bolso he llevado a tu bebé. Lo que me parece sorprendente es que cuando ella le dice al personal de seguridad o doctor, el que sea, me robaron mi huevo. Me la robaron. Búsquenla, vamos a las cámaras, empecemos a revisar, a ver si pillamos a esta persona. No es que dame las características, pero ella le decía, pero ¿cómo voy a darte las características si yo la vivo? Yo puedo verla en la cámara y saber que ella. No, es que no, al final el carabinero fue vivo. Carabinero, nada que decir. Yo, lo que es carabinero de Chile, te agradecido totalmente porque sin ellos, y ellos fueron los que tomaron la iniciativa y dijeron, ya, si no quieren hacer algo, bajémonos nomás y vamos a las cámaras, llevémosla. Inclusive, como no creían y no tanto, era tanta la desesperación, imagínense una mujer con cesárea, haber tenido una guagua hace cinco días, bajar corriendo del cuarto piso al primero, por la escalera, desesperada por su hija porque no le creían. O dámela, entonces, la negligencia realmente, yo creo que incluso si le creen a ella, a lo mejor en el momento capaz que hubieran podido cerrar el establecimiento, a lo mejor y no hubiera pasado tan a mayores. No, yo llegué y salí corriendo nomás con un personal de carabinero. Y ahí entré a las cámaras, empezamos a ver y llega el momento que yo le digo, ella es. Y le digo, ella es. Y me dice, ¿y cómo estás tan segura? Yo le dije, porque yo a ella la vi, ella estuvo al lado mío y yo la reconozco. En el momento que yo ya la reconocí, ella iba con el bolso. Cuando empiezan a ver el tema de las cámaras y todo, se ve la mujer haciendo ese procedimiento cuando ella va como avanzando, se mete al ascensor. Y ahí mi señora dice, ella es, estoy seguro que ella es. Y claro, iba en el bolso, y ella era. Un poquito, bueno, tú me decías, tú identificas a esta mujer en la imagen y tú dices, ella es la que se llevó a mi guagua. Sí. Yo le digo, sí, ella es. Y no me creía. Le dije como tres veces más o menos que ella era la mujer. En eso dicen, y la otra persona que estaba contigo, y ahí hacen pasar al papá de la otra boguita que estaba ahí. Y él dice, sí, ella es. Y ahí recién como que me toman un poco de credibilidad, bueno, yo creo que a mí no, porque por algo le preguntaron a la otra persona. Y ahí empezaron ya a agilizarse y a ver las otras cámaras. La desesperación y todo. De hecho, yo estaba alto mal, yo no fui capaz ni de poder hablar nada. Si yo estaba mal, mal. La mamá igual. No sé cómo explicarlo realmente, porque cuando pasan esas cosas, es un sentimiento que en serio no se puede explicar. Ya habían identificado a alguien que era sospechoso. Y le estaban haciendo el seguimiento cuando yo llegué. Y ahí ya fue peor, porque ahí ya yo, yo todavía iba como con la onda, a lo mejor va a aparecer en el transcurso que voy para allá. Oye, tranquilo, apareció. No, pues. A pasar la hora, la hora. Y nada. Y ahí ya, no sé, no sé cómo explicarlo, pero estaba bien mal, bien mal. A tal punto que hasta el director, los fiscales, todos me abrazaban y me iban a ver porque no estaba bien, estaba totalmente mal. Fue algo terrible porque nunca me imaginé que me podía llegar a pasar eso. Yo no me imaginaba que esto pasara así realmente. A uno, así como, porque uno va con la ilusión de ir y salir con su bebé. Pero de un momento a otro todo cambia. Es un sentimiento que no se lo desea a nadie. Es algo como desesperante, angustiante que pasen las horas y no saber nada. Y sobre todo sentirte que te están juzgando y que no te crean lo que uno está diciendo. La preocupación de nosotros era la huevo. La huevo. Que no le hicieran nada. Porque usted sabe cómo trabaja el cerebro. Ese era el tema más que nada, lo que a mí me llama la atención de lo que pasó. Puesta asimilar lo que pasó, por ejemplo. Algo difícil de superar yo creo porque ya nosotros, por ejemplo, ya tenemos a prevención. O sea, a nuestra otra hijita no, la queremos mandar al colegio. En este caso la dejamos solamente con mi mamá. Sé que con ella está bien. Pero de salir yo sola o algo, no. No, ya no. No quiero, me da miedo. Ando todo el día angustiada, no duermo bien tampoco. Despierto a cada rato. Viendo a existir mis dos hijas conmigo. Es algo que yo creo que me va a costar superar. Es un proceso que va a ser difícil de superar. Yo el dolor de una mujer que pierde un hijo creo que es grande y lo entiendo. Lo entiendo. Si dicen que el dolor de madre es el más grande que hay con un hijo, yo entiendo su dolor. Yo jamás le he deseado el mal a ella ni a nadie. Lo acepto. Pero no es motivo para que no haga daño a nosotros. De esa forma. O a mi señora porque ella es mujer igual que ella y sabe lo que sufre una mujer al perder una guagua. Por último ella la perdió a lo mejor naturalmente. Su cuerpo, no sé. Pero ella estaba haciendo sufrir a otra persona de una forma de robarle a su hija. Que es mucho más fuerte hacer ese daño. Entonces no es comprensible eso. Eso es lo que yo no entiendo. Si yo no le deseo el mal a esa persona sí porque ella después de ver ese dolor se lo va a causar a otra familia. ¿Cómo no va a caber en la mente decir date cuenta que como sufriste tú vas a hacer sufrir a otra gente que no tiene culpa? Entonces sí. Yo me imaginaba lo peor porque uno se tiene que poner en ambos casos. ¿Y cuando volvieron? ¿Cómo te dicen? Fue como que me volvieron el alma al cuerpo. Me dicen que por favor la trajeron rápido, que me la pasaran. Fue una alegría, la abrazaba, la besaba, porque es algo que es difícil de creer que volvió, porque me dicen que pasaron unas par de horas, no más como cuatro horas, que fue en tiempo récord que la encontraron, algo así. Para mí fue una eternidad, pero no solamente dar gracias a Dios que me la cuidó mientras estuvo con ella. El daño que causó, porque este fue un daño terrible que nos hizo a nosotros, siendo que nosotros nunca la hemos visto, no la conocíamos como para que ella fuera y nos causara este daño tan grande. Y no es algo que ella a lo mejor haya actuado por su dolor, sino que ella ya iba con la intención de hacer todo eso. Y una persona con dolor y todo eso no va a causar todo lo que hizo ella, toda la estrategia que hizo ella para planear todo. Yo encuentro que lo que hizo ella fue todo planear, porque del hecho de ya ir con el uniforme clínico, ir con un bolso, pasearse y sacar a mi hija, ella lo hizo todo con síntesis. No lo hizo bajo su dolor. Ahí está la entrevista exclusiva de los papás de la guagua que una mujer de 45 años sustrajo del hospital de Temuco cuando había nacido tan solo cinco días. Es imposible no entender a estos papás, no encontrarle la razón, no empatizar lo que dicen. Yo creo que cualquiera de nosotros que le sucede algo así, efectivamente es tu peor pesadilla. Ahí la mamá contaba, yo estoy angustiada, no puedo salir sola, no me atrevo a mandar a mi otra hija al colegio, solo la dejo con mi mamá. Claro, hay un daño tremendo que se hace, independiente que gracias a Dios después de cuatro horas esta guaguita se encuentra imposible no dejar un daño psicológico importante. O sea, la huella que va a quedar luego de esto es imborrable. Y los testimonios de estos padres nos permiten ir dando cuenta de que acaba una negligencia tremenda. O sea, no le creyeron en primer momento de que se le había robado su guagua. No la dejaban verificar las cámaras e ir señalando de que ella tenía las condiciones de poder reconocer a esta persona. Se daba a conocer, daba un diálogo con la persona. Qué linda tu bebé, le adora la píldora, como se dice en buen chileno. Yo no sé qué todavía hace el director del hospital en el cargo. O sea, porque a razón de lo que pasó, evidentemente hay una negligencia. Claro, pero en definitiva lo que yo creo, o sea, llama mucho la atención es que no solamente son víctimas de este delito, cierto, de sustracción de menores, sino más son víctimas de un sistema que tiene absolutamente una disposición negativa a poder atender a una persona que ha sido víctima de un delito, ¿te das cuenta? Y que probablemente quizás la hubieran atrapado dentro de la clínica o en una esquina más allá si es que todos hubieran actuado de manera rápida. Pero no, 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 no. O sea, aquí yo voy con mi esposa a un hospital, ¿cierto? Aquí puede ser foraza, lo que tú quieras, pero tiene que entregarme a mí un servicio y este servicio es deficiente, o sea, no hay seguridad, no puede ser que cuando ella dice que efectivamente le robaron la guagua, oye, véala debajo de la cama. Detrás del velador. como que la guagua pudiera volar. O sea, realmente negligencia. Aquí tiene que haber una investigación. Y lo más grave es algo que dice el papá, que si no es por la insistencia de carabineros, la mamá no puede revisar, porque revisa la cámara, la detecta de inmediato, y ahí recién se hace el plan candado. O sea, si se hubiese creído en primera instancia la versión de la mamá, se cierra de inmediatamente el hospital. Y ahí es cuando el protocolo falla. Ahí falló, y falló feo. O sea, aquí van a tener que responder. Y por eso hay una demanda civil independiente de lo que vaya a pasar hoy día, que quiero que nos explique inmediatamente, Marisa. Pero lo otro que me llama a mí la atención, ¿qué hubiera pasado si no existe ese hijo? Ese hijo criterioso, con sentido común, que hace a su mamá entrar en razón, que llama carabineros y llegan a buscar esa guaguita? Una pregunta abierta que menos mal existió ese cabro. Pero ahí, Marisa, quiero saber, ¿qué va a pasar hoy día en esta formalización? Claro. Bueno, hoy día la formalización va a, me imagino, a formalizarse por un delito de sustracción de menores, que lo conversábamos el otro día, es uno de los delitos más graves, y la pena depende, cierto, del objetivo que se haya tenido respecto a esta sustracción. Por el momento sabemos que no hubo una intención de obtener algún dinero a cambio del menor, eso no es un secuestro extorsivo, tampoco la niña sufrió, afortunadamente, ningún daño en su salud, por lo tanto tendríamos la figura básica, pero esa figura básica ya empieza de los 10 años y un día, o sea, es un delito de los más graves, por supuesto, y así correctamente debiera ser, por lo tanto, debiera solicitarse y otorgarse una prisión preventiva, salvo, no lo conocemos todavía, que haya algún antecedente médico tan relevante que le permita al tribunal decir, ah, aquí hay no tanta responsabilidad, y podríamos estar ante, o una eximente de responsabilidad por locura o demencia, como está establecida en la ley, o al menos un atenuante de que, si no estaba totalmente privada de razón, al menos estaba un poco menos, que no calificaba como una demencia, pero que tenía un trastorno, que no le permitía obrar por sí misma, y también podría bajar la pena. En esa condición, quiero entrar en la condición de esa mujer, porque si es que la defensa dice que estaba fuera de sus cabales, pero acá vemos una persona que entra vestida a la usanza del hospital, digamos, con un traje médico, haciéndose pasar por un funcionario, ella dialoga con la mamá, le dice, qué linda tu bebita, hay premeditación, cuando uno está en ese estado mental de enajenación, uno puede racionar, puede planificar algo. Es que eso es lo que el otro día conversamos también, de que eso obviamente tendríamos que preguntárselo a una psiquiatra, para que dé una opinión informada, yo simplemente lo que yo digo, es que en una audiencia, no basta lo que diga la defensa, tiene que estar reafirmado, ¿por quién? Por los que conocen el tema, que son los psicólogos y los psiquiatras, entonces ahí, si tiene un buen antecedente para sostener eso, bueno, podría bajar la pena eventualmente, y no quedar en prisión preventiva, y quedar tal vez en internación provisoria, en un hospital psiquiátrico. Ahora, lo otro que tú me preguntabas, María Luisa, respecto de la responsabilidad civil, que todavía no hay una demanda, pero lo anunciaron sus abogados que podrían, efectivamente cuando el Estado funciona mal, hay una deficiencia en el servicio que debe prestar el Estado, es responsable civilmente, entonces eso va a depender mucho del sumario que se está realizando, para determinar si hubo o no negligencia, obviamente al parecer, evidentemente, pareciera ser que hubo negligencia, y eso lo va a constatar el sumario, y si es así, bueno, hay una responsabilidad del Estado, de indemnizar todos los perjuicios que ocasionaron, a esta familia, por la sustracción de esta menor, afortunadamente, sin mayor daño. Como tiene que ser, pero quiero...